que tal amigos como estamos amigos amigos como estamos amigos vamos a tocar un tema que pues la verdad no nos gusta hablar la verdad no queremos darle mucho auge no queremos a la gente no queremos ilusionarle con cosas que pueden resultar perjudiciales para la salud mental de mucha gente como le hemos platicado en el canal hemos platicado también con varios suscriptores del canal síganos en nuestras redes sociales en instagram en twitter en twitch suscríbase por favor vamos a hablar de un tema fuerte que mucha gente a veces realmente siento les pega mucho en el corazón en vez de la cabeza y la razón estamos hablando de guatemala sub 20 guatemala sub 20 se encuentra en un proceso rumbo al mundial suma las olímpicos se encuentra en un proceso obviamente formativo para llegar a selección nacional el profe tena ni siquiera se ha presentado tenemos a rafael loredo el bigotón es el encargado ahorita de juntar a este grupo de jóvenes muchos de estos jóvenes son de academias de fútbol o sea que los padres pagan para que sus hijos vayan a jugar una academia de fútbol son apadrinados recomendados por algún que otro representante de la fe de fútbol los ponen ahí y juegan por ahí no es la meritocracia no es porque jueguen bien no es porque realmente tengan talento brutal mucha gente puede decir es el problema de las de los equipos de la primera división de guatemala que no tienen canteras vamos a hacer también vamos a criticarlos también son unos caras son unos caras duras unos caras de papas son unos desgraciados también eso lo vamos a criticar también la liga nacional no se salva de también la incapacidad de crear canteras la incapacidad de realmente formar jugadores eso son también un peligro es una una constante una constante preocupación de mucha gente en el entorno del fútbol guatemalteco señores ahora guatemala golea un equipo de tercera división así que a chinga como se llame ahora también la sub-20 de guatemala cierras un microciclo que según muchas canales y mucha gente piensa que un microciclo es como si fuera un partido contra francia contra españa invite lo microciclo 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 señores microciclo no salta competir el microciclo no es alta competitividad un microciclo no es un partido amistoso es un juntarse verlos interescuadras y ya está según no hay dinero según la fedefut no hay dinero un microciclo representa dinero guatemala no es que guatemala no se puede enfrentar a méxico guatemala no se puede enfrentar a un equipo de mls guatemala no se puede enfrentar a croacia no es que guatemala quien quiere guatemala pues pero si tienen dinero para atraer a jugadores tenerlos en la fedefut alimentarlos vestirlos tenerlos porque pues no que cuesta un dólar alimentar a una persona un día dos días cuesta dinero y según no hay dinero en la fedefut según no hay dinero según nos dicen que no hay dinero no sucede solamente en los hombres en las mujeres también el fútbol femenil es peor aún en segundo lugar hoy le ganaron a a futeca segunda división 3 a 0 híjoles a un equipo le ganas 3 a 0 no es ni ni son ni cremas ve no es ni estampa no es ni nueva concepción ni coban ni municipal ve no 3 a 0 y la gente quiere echar cuetes quiere celebrar señores de todo corazón yo quiero que este equipo me cierre el hocico que este triunfen que sean lo mejor de lo mejor de la mamá de la mamá obviamente uno quiere lo mejor para guatemala siempre lo va a querer pero tampoco puedo venir acá a desprotecar a aventar pues realmente ilusiones falsas les sería un error pues les mentiré yo si les digo que este equipo promete mucho cuando ves a honduras enfrentándose con uruguay cuando ves a méxico enfrentándose contra brasil cuando ves a muchos equipos estadounidenses enfrentándose con otras potencias cuando ves a canadá también formando cuando ves que cuesta rica también ya tiene un bastantes jugadores jóvenes ya concentrados a panamán y hablar que está haciendo convenios con el gremio mandando jugadores a brasil mandando jugadores a sudamérica y guatemala la gente se emociona porque a la chic le ganan 5 4 0 señores es de que esta confederación con la caf tiene campeones del mundo tiene a méxico campeón del mundo tiene a un grupo como honduras la gente saca otro argumento es que nadie va a querer jugar con nosotros pues dilele a un grupo de la ucl a un equipo de la ucl vamos a jugar eeuu un fogueo ellos te pagan todo que habrá 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 pongamos un ejemplo un equipo de california ustedes no creen que los chapines irían a ver no llenarían el estadio de un equipo de de ucl en california lo llenarían porque la ilusión está ahí ah no es que la fede es que es incompetitividad es negligencia es ignorancia de estos federativos que no saben hacer nada bien pero te quieren 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 que nosotros la gente ciertos medios venden el argumento goleada oh bravo guatemala si 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 no señores hay que ver de donde vienen las noticias quien está aventando esas noticias en este canal somos críticos porque repito mientras otras potencias de este área de concacab están haciendo realmente amistosos aquí la gente se conforma contra enfrentar a futeca a chic a al barrio ricardo arjona al barrio de las gallo señores por favor por favor no seamos así el problema de la sub 20 se llama eso negligencia por federativos falta de apoyo también de dirigerencial de 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 esta federación que no hace lo posible por tener realmente fogueos interesantes antes la 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 fedefu tenía partidos contra brasil una hay una foto donde está rudy barrientos enfrentándose a emerson royal ahora que ha pasado esta caída en picada de esta federación guatemalteca quien la va a defender ahora como defender esto mucha gente en primera división la mayor en la sub 20 cuál es el problema ahora no se llaman a los mejores se tienen a jugadores apadrinados ahí en ese equipo no te quieren decir es la tercera cuarta división de eeuu si la gente piensa que es lo mejor de la mamá de la mamá señores con todo respeto un jugador de listapa un jugador de municipal un jugador de cremas b tiene creo que tiene más talento está formado mejor es primera división guatemalteca no es cualquier porquería no es belice no es oceanía tienen que respetar lo nacional y si hay un jugador si hay unos jugadores mejores que los nacionales llámenlos pero tampoco echemos como si fuera la brasil del 70 el barcelona oh si atacó presionó pues es su tarea tienen que hacer eso si no hacen eso hijo les estamos mal ese es mi problema con la sub 20 no vamos a tratar de soprarles el oído endulzarles el oído a la gente vamos a tratar de ser realistas todos tienen derecho a ilusionarse perfecto pero vamos a ser realistas comenten que piensan de pues el del 3 a 0 contra futeca no lo se comenten amigos ese es el problema que piensan es bueno o malo suscribanse al canal bye bye bye